La Unión Europea estudia nuevas estrategias para aumentar las deportaciones de migrantes irregulares y solicitantes de asilos rechazados. Una propuesta controvertida es establecer returns hubs o centros de retorno fuera de la UE para procesar las expulsiones. Ministros de la UE se reúnen en Luxemburgo para discutir estas soluciones innovadoras. Italia ya ha acordado con Albania la creación de dos centros de retención, lo que podría servir como modelo para futuros acuerdos similares. Sin embargo, la idea de enviar migrantes a terceros países se enfrenta desafíos éticos y legales. Algunas fuentes diplomáticas sugieren que se podrían establecer estos centros en países aspirantes a la membresía de la UE, pero se requieren evaluaciones exhaustivas de derechos fundamentales. Datos recientes muestran que menos del 20% de las personas ordenadas a abandonar la UE fueron efectivamente deportadas el año pasado. Aunque los cruces fronterizos irregulares han disminuido, la UE busca mejorar la eficacia de sus políticas migratorias y de asilo.